... Hace muchos años, cuatro o cinco años, daba vueltas una pregunta, ¿por qué suceden las cosas dos veces en este país? Entonces la respuesta es bien simple, porque nadie las cuenta real y claramente. Y dándole vueltas al tema, yo soy fotógrafo, dije, que escucha la mejor forma de comunicar algo, sin necesidad de idiomas, o de falta de corrección, ortografía y cosas por el estilo, es como una buena fotografía. Entonces vino una frase que es, nadie mejor que el que sufre sus problemas o goza sus éxitos para contarlos directamente. Nada, esta edición es como tocar el cielo con las manos. Así que es importante saber que en caretas han pasado muchos, muchos, muchos fotógrafos que ahora están viviendo. Manuel Víquez estuvo en la cárcel por fotografiar cosas que no debía, pero que sí debía. Enrique estuvo deportado por publicar cosas que no debía, pero que sí debía. Todos tenemos que hacer cosas que no debemos, pero que sí debemos hacer, y hacerlas con el corazón, siempre. Ojos propios es mucho corazón, Ojos propios es historias de dentro. Es una revista bien, bien original, así. Yo no conozco otra. Esa devoción por la fotografía. La fotografía captura un instante mágico, un instante único. Nosotros, todas las semanas, hay determinado momento de tener que improvisar. Cómo es que va a ser la carátula, de acuerdo a los últimos acontecimientos. No sé si Castilla y Revisión hubiera aprobado la fotografía que salió en esta edición de caretas. Esta edición de caretas la tomó la revista, en efecto, ha sido clausurada por carátulas. Y hay carátulas que, claro, lo reclaman. Así tiene el tiempo, mucho más que una escena de televisión. ¿Qué pasa? Caretas estuvo perseguido por siempre, muchas veces. Y en esa época, trataron de, la policía, de investigaciones, trató de entrar a la revista Caretas. Hicieron mucho esfuerzo, por cierto. Se refieren al edificio donde funcionaba Caretas, que es en la calle Capaná. Era tanta gente de la PIB que trataron de romper la puerta y nosotros los empleados, los fotógrafos, los periodistas, estuvimos adentro. Y yo estaba al tanto, bueno, presto a tomar la fotografía. Esta fotografía fue exactamente en ese momento. Empecé a investigar y apareció un tipo que se llamaba Chacayaza, en 1874. Este personaje mata a siete personas y lo meten a la cárcel, lo traen al penal de Lima. En Lima estaba Caretas y sale de su estudio llevando su cámara, que era un mamotreto de un montón de personas. Y llega al lugar de los hechos, al penal. Le hace un retrato a Chacayaza. Y a los seis días Chacayaza se escapa. Entonces Caretas se acuerda y dice, pues si yo tengo la foto de él. Y pone un aviso en el converse y dice, Chacayaza, tarjeta de visita. Y manda a hacer 500 tarjetas de visita. Crea corriente de opinión y la gente empieza a buscar la tarjeta de visita y compra la tarjeta de visita. A los tres días una persona que había comprado la tarjeta de visita lo reconoce en la calle. Y dice, ahí está y lo recaptura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fotografía popular? La fotografía popular tiene que solucionar problemas en la comunidad, celebrar los gozos, crear corriente de opinión y tratar de que la cosa sea además entretenida.